Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo, en este caso, de uno de los estrenos que vamos a encontrarnos esta semana. Uno que yo tenía muchas ganas de ver, que pude ver hace bien poco en el autocine RACE de Madrid, y que por fin he disfrutado. Y tenía ganas porque me parecía que era una gran rareza dentro del cine español, me parecía que era una apuesta muy arriesgada dentro del cine español, me parecía que era una cosa que me iba a morir sin ver dentro del cine español, y no, finalmente ha sido posible ver una película de artes marciales y acción pura y dura en el panorama del cine español. ¿Se ha hecho cine de acción en España? Sí. Se ha hecho cine de acción y series de acción en el pasado. No pasa nada por reconocerlo o verlo, no es la primera, pero sí, es verdad que con la temática de artes marciales no habíamos tenido tantas obras en el género. Y es una auténtica pena porque creo que se ha demostrado con el tiempo que en España teníamos especialistas y escuelas de especialistas y expertos en artes marciales y en cine de acción suficientes como para exportarlos fuera. No olvidemos a Justo, por ejemplo, que ha estado ahí en la saga del Caballero Oscuro de Nolan, o por supuesto protagonista de esta película, Teo García. Y por fin han tenido la posibilidad, y hemos exportado directores que han manejado el cine de acción de forma brillante. De hecho, el propio director de esta película, Extremo, que es la que se estrena en Netflix mañana, ha trabajado en Hollywood dirigiendo una película de acción. Así que no es algo que no podamos hacer. Lo que pasa es que es un género que, con todo, necesita un presupuesto notable. Un presupuesto que sirva para respaldar en imágenes lo que quieres plasmar en la historia. Y no puede quedar cutre. Ya hemos hecho la parodia, la broma, el chascarrillo con cosas como Cárate a muerte en Torremolinos. Muy divertida, muy cachonda, muy ridículo todo a posta, muy satírico, jajajiji. Pero me apetecía ver algo distinto. El planteamiento es, si lo pueden hacer en países con películas que tienen, a lo mejor, el mismo presupuesto o menos que una película española, como puede ser en Indonesia. ¿Por qué no podemos hacerlo aquí? Que tenemos el talento y los medios técnicos para hacer una película así. Y Netflix ha apostado por esta película con la productora Showrunner y con el trabajo de Teo García, que es alguien que lleva trabajando como especialista en coreografías. Por ejemplo, estaba detrás de todas las coreografías de No Matarás. Y también tiene su escuela de artes marciales y de especialistas. Es un tipo que lleva mucho tiempo trabajando en esto, pero que nunca había tenido la oportunidad de protagonizar una película demostrando el talento para las artes marciales que tiene. Por fin, Extremo, que es una idea suya, ha sido puesta en marcha y por fin nos ha llegado a Netflix. Gracias a Dios han sido ellos los que se la han jugado y los que han apostado junto, repito, a la productora Showrunner, por esta producción tan peculiar y por esta película que tiene... Voy a hablar ahora de ella con spoilers, pero primero lo principal, lo más sencillito. Metiéndonos en la trama. Es una película de venganza. Es la historia de un tipo que trabaja para un jefecillo de la mafia, un tipo que tiene ganas de crecer, que se llama Lucero. Y que está acompañado de su inseparable experto en artes marciales, él también lo es. Lucero está interpretado por Óscar Jaenada, por él siempre interesante y divertido de ver Óscar Jaenada. Y su secuaz, uno de sus secuaces es el personaje interpretado por Teo García, nuestro protagonista, Máximo. Bueno, yo voy a asumir que Máximo es un homenaje a Gladiator, no sé por qué, pero bueno. El caso es que Máximo tiene un hijo y quiere salir de esa vida, con lo cual es traicionado. Y tras un golpe, un asunto que sale, no mal, pero que acaba en violencia, es traicionado y dado por muerto junto con su hijo. Su hijo sí es asesinado, pero él sobrevive. Un par de años después, la historia va un par de años después, donde de nuevo, donde Lucero ya tiene más peso dentro de las familias mafiosas que controlan Barcelona. Y Máximo vive al margen de todo el mundo en un taller, entrenando, pero sin querer saber nada de lo que le rodea. Hasta que se cruza en el camino de Leo, de un joven con problemas, un joven que trapichea, un joven que de refilón está ligado a aquellos que le traicionaron. Y sin quererlo, sin comerlo ni beberlo, Máximo se ve de nuevo envuelto en ese mundo, en el que tenía una aliada, alguien que estaba infiltrado allí dentro, que es la asistente, una de las personas más cercanas a Lucero, que es el personaje de Andrea Duro, y debido a la situación con Leo, se ve arrastrado de vuelta a ese mundo donde, por fin, intentará cobrarse su venganza. El guión, como ven, la historia es muy sencillita, y el guión, lo siento en el alma, pero el guión es su mayor defecto. Y no es un guión malo, la película es una buena película, es una película de tres estrellas, y es una película de tres estrellas, para mí es que está en el bien, en el seis, seis y medio, depende, alguna puede estar en el cinco y medio, otra puede estar casi en el siete, y esta está casi en el siete, entiéndanme. Pero el problema del guión es que, primero, yo entiendo que es una película que es un homenaje, y que tiene mucho de herencia del cine de acción de los ochenta, más ochenteros, sobre todo el de Jean-Claude Van Damme. Que, por cierto, Teo García no solamente hace años se le comparaba, desde nuestra revista tristemente desaparecida, pero hermana, la revista Dojo, se le comparaba con, se le llamaba al nuevo Jean-Claude Van Damme, sino que, además, es que tiene un parecido físico con Jean-Claude Van Damme. Yo estaba viendo al primero y estaba diciendo, es que este hombre se da un aire, se parece, ciertamente, físicamente, tiene un aire a Van Damme, y es muy, muy curioso. Pero, aunque tenga esa base, no puede reclinarse tanto, no puede apoyarse tanto en ello, porque ha habido géneros, ha habido una evolución del género. Y, por ejemplo, la película no tiene ningún problema en aprovechar esa evolución para las coreografías, y para cierta brutalidad. Aunque tiene la elegancia de los combates, por ejemplo, del cine de los South Brothers y de Bruce Lee, a veces es muy contundente, me gustaría incluso que fuera más contundente, honestamente, como pueda serlo el cine de Gareth Evans. No es tan visceral a la hora de narrar, tan cámara al hombro, ni con ese pulso de meternos tanto en la pelea, es más de disfrutar de la coreografía en conjunto, es otra forma de narrar, simplemente, pero tiene, a veces, esos elementos de brutalidad, y, honestamente, funciona muy bien. Y eso viene de Indonesia y del cine de Tony Jaa, también. Y tiene elementos de John Wick, visuales y narrativos, herramientas y giros, a la hora de contar la historia, que funcionan muy bien, y que vienen, seguramente, de John Wick. Por eso, creo que, con lo bien trabajado que está el universo John Wick a nivel de guión, y con lo bien trabajado que está el guión de, por ejemplo, Reda Asesina, que es muy sencillito, pero está muy bien atado, en esta, sí noto que hay demasiados tópicos, demasiados giros, no imposibles, pero tratados de una forma menos... más... eso, basada en el tópico, demasiado en el cine de los 80, demasiado one-liner, demasiada frase de estas matadoras, que en realidad no lo es tanto, y la historia está bien arbolada, es una historia sencillita, cortita y al pie, no necesita más, por lo tanto, cuando se enrevesa más de lo necesario, es cuando cae en su propia trampa, y entonces se convierte en algo que ni es, ni quería ser, ni debería ser, y eso hace que la película dure más de lo que debe. Ciertas tramas secundarias, cierto desarrollo, hace que la película dure más de lo que debe, y se va casi a las dos horas, cuando con una hora y media, una hora y treinta y cinco, yo creo que habría tenido más que de sobra para contar la historia que me está contando. Ese es el único debe para mí, ese y el hecho de que actores de la talla de Luis Zahera o Juan Diego salgan tan poquito, tan tan poquito, pero es lo único. El resto, todo está muy bien, muy muy bien. Quiero decir, Teo García es un novato como protagonista, protagonista, acaba de llegar como el que dice, por fin ha tenido la oportunidad de protagonizar su sueño dorado, que es protagonizar una película y además una historia que él ha creado. Y da la talla, o sea, es un tipo que evidentemente, en sus dotes interpretativas frente a Oscar Jadenada o Sergio Pérez Mencheta, o la propia Andrea Duro, o el personaje de Leo que lo interpreta a Oscar Casas, todavía le faltan tablas en cierta medida, pero cumple perfectamente, tiene aplomo, tiene presencia, que es muy importante. Y lo hemos dicho aquí un millón de veces, y evidentemente sin él no existiría la película, porque las coreografías son todas suyas, no solamente el diseño, sino ser el protagonista de las mismas. Y las coreografías molan mil. Se nota que hay un buen presupuesto, un buen colchón, porque hay tiroteos por un tubo y, permítame que diga esto, hostias como panes por el otro. Y eso es maravilloso, porque hay desde el primer tiroteo hasta el combate final con espadas, todo es gozarlo. Perfecto. De todo tipo. Hay una escena entre una suerte de niebla, y no digo más en la zona sin spoilers, que, chapó, chapó. Todo bien. Pero, se nota, y no es un defecto, simplemente que esperemos que sea algo en lo que digan, bien, la película ha funcionado como un tiro, vamos a hacer la dos, o vamos a hacer otro proyecto similar, vamos a poner más dinero. No hay persecuciones de coches. Y ahí es donde uno se da cuenta de que el presupuesto no llega a todo. pero lo solventa muy bien, lo solventa con eso, con una suerte de continuos momentos de acción que nos van presentando a veces como si fueran fases dentro de un videojuego, lo cual vuelve a esa estructura sencilla y bien arbolada, pero muy sencilla, es muy elemental y a veces demasiado tópica del guión. Paso a zona spoilers. Spoilers, 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 porque quiero hablar de varios detalles, así que spoilers. Si no han visto la película, ya está en Netflix. Véanla, y luego ya lo volvemos a hablar, porque ya la tiene en Netflix. Así que, vean la película. Spoilers. Tiene un par de detalles, por ejemplo, la... Tiene un par de momentos con las peleas, que, por ejemplo, la sangre salpica la pantalla, rompiendo la cuarta pared. No salpica, como espectadores. Y están muy bien, pero el asunto es que quiero más de eso. No tiene que ver... ¡Wow, qué sádico! No, es una película, es una ficción. No se ha hecho daño a nadie. Ayer estuvimos entrevistando a Teo García y el hombre está entero y verdadero y no le ha pasado nada. A lo mejor se lesionó y se hizo un desgarro, un tendón, no lo sabemos, pero está recuperado. No ha muerto nadie. Luis Zahera es asesinado en la película, no muere. A lo que me refiero es que ese tipo de violencia queda muy bien y muy estéticamente presentada y si hubiera mostrado más, no pasaba nada. Esto es simplemente una forma de decir podéis dar un paso más adelante. Daniel Ben Mayor, que es el director, ha estado en Hollywood, ha trabajado en Hollywood, dirigió aquella película de Taylor Lautner llamada Tracers, que era bastante floja porque tenía un guión terrible, pero lo mejor que estaba en las escenas de acción de Daniel Ben Mayor, que dirige muy bien cine de acción, en ese sentido, además con los medios justos, con lo cual, aquí ha demostrado una vez más que tiene ese talento, ese aplomo visual para narrar esta historia y para mostrarnos su crudeza, su violencia, pero, por ejemplo, el combate con Alberto Jolie, que es como una de las fases del videojuego, Alberto es un experto en taekwondo, al parecer, y es una máquina también de repartir guantazos, con lo cual, esa pelea está muy bien y nos invita a decir y quiero más, y quiero más tanto de esto, el asunto es, por ejemplo, se nota, yo por lo menos he querido notar que los actores le han pasado pipa, no solamente habría hablando con ellos, sino, por ejemplo, Sergio Pérez Mencheta y Oscar Jaenada creo que han disfrutado un montón y se nota, haciendo de villano villanísimo, malo malísimo hasta las últimas consecuencias, y eso se transmite en la pantalla, hay un aire de festividad, de película y sobre todo de novedad, es decir, estamos rompiendo el hielo en España, estamos visitando un territorio nunca antes explorado, sí, en España se ha hecho cine de acción o cine con escenas de acción y se ha hecho todo tipo de cine y sobre todo en los 60, en los 70 se hizo mucho género en nuestro país y Enrique Urbicio ha revolucionado el género de acción en España o las escenas de acción y los tiroteos y demás, pero artes marciales no habíamos visto muchas y ver esta película es un... porque era muy fácil caer en el... en el... en la parodia en lo ridículo y hacerlo ridículo yo recuerdo alguna... ¿cómo se llama? dos tipos duros era que era con Antonio Resines que era una película de acción pero era una comedia y se toma en broma continuamente todo y la propia Carata Muerto en Torremolinos o cosas del estilo son toda una broma y esta película se toma en serio no excede... no es que diga todo esto es súper serio y tal la película... hay humor hay mucho humor y algunos muy... algunos momentos de un sentido de humor muy negro y con muy mala leche lo cual es magnífico no tengo ningún problema con ello pero la película se toma en serio tiene una historia de un tipo que pierde a su hijo y que se encamina a una venganza terrible cuando ve que a otro chaval con el que comienza a tener una relación casi de padre-hijo pues tiene tiene que dar un paso adelante y se... y reclamar lo que es suyo que es esa venganza por sus seres queridos perdidos por ejemplo la escena en casa de Oscar Casas por favor mega spoiler si no lo han visto vean la película antes de esto la escena en casa del personaje de Leo de Oscar Casas cuando han matado a su familia es una escena muy dura y muy seria y muy del género y está muy bien trazada y muy bien contada y no se lo toma pitorreo aunque luego bromee pero no hace... o sea es una película seria quiero decir que es algo que era lo que más... una de las cosas que más miedo me daba que dijéramos bueno vamos a desfasar no, no, no vamos a desfasar con la escografía vamos a desfasar con lo currado que está todo con los tiroteos con la violencia sí pero cuando contemos la historia los personajes y tal aunque sea muy sencilla y tal juguemos a que es una historia seria no seamos cafres y es un paso es un primer paso creo que es un paso muy bueno en esa dirección creo que es una película de tres estrellas he leído alguna cosa muy rara en torno a la película de verdad he leído un momento de alguien diciendo que tiene demasiada acción no me... o sea ya directamente es como vale vale pues nada la próxima vez una película de acción que en vez de mucha acción tenga muchos abrazos en el parque y osos amorosos tirando arcoiris es una peli de acción no hay mucha acción necesitamos más acción quiero decir es que no tiene sentido ya nada tiene sentido es como si alguien ve John Wick y dice mata a mucha gente y es como perdona justo de eso va la película de que va a matar mucha gente en fin es una buena película que era lo principal conseguir una película sólida visualmente competente muy muy competente con muy buenas coreografías con un protagonista que cumple de sobra y con un estilo visual que está más que que se puede celebrar y con un reparto que se nota que ha disfrutado que se nota que 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 además han hecho la mayoría de escenas de riesgo ellos mismos lo cual se nota y se agradece y que nos ofrecen una película distinta y especial así que chapó por extremo tres estrellas tampoco nos no es no va a revolucionar el género quizá esa es la pena que no revolucione más el género pero hay que darles tiempo es una primera película de género hay que darle tiempo hay que recordar que antes de Reda Asesina en la que ya había dinerito y esto estuvo Merantau que era un clon de Gareth Evans estamos hablando en Indonesia con Ico Weiss de protagonista y era un clon de la primera película de Tony Ya que ahora mismo no recuerdo el nombre la segunda está y dragón en nuestro país pero no recuerdo cómo se llamaba la primera estoy haciendo memoria ahora mismo On Back perdón On Back era un clon de On Back un clon absoluto y aquí digamos que esta puede ser nuestro Merantau ese tipo de primera película de primer paso para dar un gran paso hacia adelante así que enhorabuena a todos los involucrados yo me lo pasé muy bien viéndola quiero volver a verla y a disfrutarla en casa y espero que sea la primera si no que haya una secuela o dos o las que sea necesario que sea la primera de más gente haciendo cine de este estilo en nuestro país porque creo que la prueba con extremo es que podemos sabemos podemos solo hace falta la voluntad de una productora y de una distribuidora en este caso Netflix y el dinero necesario para que quede bien y luzca bien que es importante en este género no vale el no lo escondemos hay que gastarse los cuartos y lo han hecho enhorabuena a todos ellos tres estrellitas like suscribiros y nos vemos en la próxima recordad que al lado del botón de suscribirte tenéis el botón de unirse al canal si queréis apoyar un poquito más el canal ahí lo tenéis tenéis varios tiers y ya los miráis y nos vais contando y nos vemos en la próxima chicos Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco chau a ver chau Gracias por ver el video